Man Kong Man Kong Man Kong Man Kong Y el monitor pues tengo los negros super quitados Para que vea bien a la peña en los oscuros y eso Yo eso no tengo Si, si, eso va bastante guay Y el brillo al máximo, lo tengo En el directo se me ve, se ve el directo más oscuro Creo que de lo que veo yo el juego Y el monitor lo tengo en HDR Gente por fuera Aquí, aquí, aquí Ahora ha pasado otro Si, si, lo mato, lo mato ¿Te ayudo? ¿Eh? ¿Te ayudo? He ido, de batalla ¿Hay alguien más? Si Si, si, aquí hay más gente Aquí tienes un casco del 2 Y en Villares hay peña también ¿Te escucha el de Villares? Va a dar 7, me haría falta un poquito Toma, te suelta aquí la mitad Vamos a seguir a por el de Villares Está por fuera Está por fuera, está por fuera Vale, espera, bajo por aquí yo Le veo, le veo Se va Toma ¿Arriba? Si Hostia, que me ha dado Suerto Buena GG Espera, nos queda gente En la terraza había peña Vale Creo que estaba O picado ¿Picado? Sí, he escuchado al Guiri ahí diciendo algo raro Qué bachetos, hermano ¿Cómo se ha subido ese pájaro ahí, eh? Pero rápido, eh Yo sí que me subo rápido aquí Mira, mira, mira Ahora se cae Epa Epa Oliver hace stream Sí, Oliver hace stream Si alguien puede pasar el canal de Oliver Que lo pegue Lo que no sé es cómo se hacía Para que los cuerpos de los muertos desaparezcan M24 aquí Por si quisiera Mírate la guía, lo tienes ahí Eh, tú crees que no queda nadie, ¿no? Espero que no Hostia, una compensadora Pues papá Toma, te cojo un puro Estoy muteado Ya que hablando Aquí tienes sartén Y te he cogido un puro de Depuración Toma Te dejo aquí cosas Ah, no, sí Esto ya tengo Opa Pues lo pido yo Pues... Hostia, que me faltan curas Tú a saco, tío Toma Kids Vale Vale, bien Un puntet roch Nos vamos Let's go Let's go, motherfucker Korean rating La Scarele mata excesivo ¿Sí? Dicen que es la peor arma del juego, eh De fuziles del 5 ¿Scarele? La Scarele... Bueno, no, que no tiene recoil Pero time to kill un poco bajo A mí, vale Yo me he hecho partidazas, eh Con esa arma A fin ha sido las balas Oye, no sé ni para dónde estoy yendo Habría que... Igual podemos hacer controlito aquí arriba Mira, Generalis Sí, pero aquí podemos hacer controlito Voy a pillar ese coche, ¿vale? Vale Aquí suele salir gente, eh Sí, sí Además ha ido por aquí Vamos, que en Minas va a haber peña fijo Espérate este Igual no pasar por la carretera Sino por más izquierda Bueno, no lo sé Igual iría para abajo, eh Y... No sé Ah, me han venido a jugar Sígueme, sígueme Vamos Sígueme Aléjate, primo Aléjate Tira morteros Morteros Por eso iba a nosotros, creo, eh No me dan Y de aquí, de Minas Aléjate, primo Aléjate Sí, sí, sí Eso iba para nosotros Voy a volar Gente, gente aquí En el stock Vente para la izquierda En amarillo es gente, eh En el compound Vale No lo he visto Sí, sí, he visto un tío por ahí correteando ¡Uy! Hola ¡Uy! Ya Está todo bien Está todo controlado Coño, lo tengo aquí dentro, el mitas Dos tíos en amarillo, ¿vale? Vale Matables Mira qué piñado De pro A lo Tigleton Ay, qué pena Que ha rebotado Hostia, pues Hostia, tú Mira, esta, anda Te tengo que enseñar Casi ¿Esa se la come? Están un poco malos Estoy para dejar rusearles, eh Vamos ¿Qué tal los dos hay en el centro? Sí, lo sé El tank es que les he visto ha sido, eh Disparan de lejos No te creo, tío No te tires Me curo, eh ¿Tiran piña? Sí Me hace como que estoy cegado Vale Cuidado que te dan de arriba Le meto flash y entramos Meto flash Meto otra Fuera, fuera, fuera Quita, quita, quita Que te incendian No sabían nada Los zorrillos Se nos complica el tema, eh Nah ¿Fuera uno? ¿Solo uno? Por fuera uno Creo Claro, mete un anal Yo saldría por aquí atrás No tienes piña Para meterles, tío No Me abro por aquí Espérate un momento Estamos muy separados, eh ¿Cómo no? ¿Has tumbado alguno? No Yo sí Entro En cuartito el fondo está, eh Subo, subo Buena Era un numerito, tío Son malísimos Ya te lo he dicho Si es que ya con nuestra reputación Ya solo por ver cómo se mueven Ay, que tenía BZ Claro, tío Que vives en Matrix, tío Encima dos Bueno, pues Paga, déjame una Ampliado Rápido Zona Meto una catástrofe Punto rojo Kids Curas Vendas Pues vámonos Hostia, balas del 5, eh Voy a jodido Toma, ¿cuánto tienes? 100 para dos armas Igual la que hay, eh Escucha, ahora para salir de aquí Escucha, eh Aquí para los coches Hostia, había un chaleco nuevo ahí, creo Pues a mí me hace falta Está luteado, tío Aquí abajo creo que había uno, eh Míratelo, a ver si está ¿Cuánto se paga que mueran? What? A mí me gusta el auge Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia ¿Este es a ti? No Pero al lado Buena Creo que al lado, eh Estoy subiendo aquí a la cordillera Tantábrica ¿Dónde nuestros coches? Les veo Creo que están por aquí En azul A ver si les pido En amarillo, eh Te quito la marca Lo he visto, lo he visto Quito marca Realmente tú, ven, eh Buenísima Ven, ven Del tirón, ¿no? Sí, sí ¿Te subes para acá? Está pegando a alguien de abajo Voy a mirar a ver si tienes telequito Que... Vale Como no se lo he tocado Espera aquí, ¿vale? Coche por detrás 200 Y tengo notas aquí Se pegan por amarillo Vale ¿Me viene un coche? ¿Han parado aquí? Voy para arriba Hay control aquí En amarillo tengo un tío en un coche Y abajo en amarillo es gente, eh Vale ¿Están muertos los del coche? No, no Los del coche en rojo, digo Y en el coche de amarillo Hay un notas Pues en el coche de amarillo Ahí está Por lo menos hay dos muertos Muerto Otro para atrás, va Por aquí Amarillo, mi marca ¿Qué pasa? Que me he cargado aquí uno Vale Yo estoy con este de aquí, eh ¿En el humo? No, naranja Muerto Vale Madre mía, la que te has llevado Hay un amarillo que dan notas, eh Detrás Hay que irse, tío ¿Dónde has dejado tu coche? Eh... No, más adelante, más adelante Pasado naranja Da un tiro ¿Por aquí un tío, sí? Sí, en el coche Está reventado ¡Ay! Me lo llevo Oye, ¿y tu coche? Ay Por aquí, adelante ¿En rojo hay un tío? Eh, sí había Cojo mi coche En las casas está ahí, gente Vámonos Una por ocho Una cosa de estas Sí, ocho por ocho habían, tío Ahí Ah, sí Hostia, me han pinchado las ruedas Ven, ven, ven Papá Sigue, sigue, sigue Está rota La que te la ha pinchado Está en el lubilla Abajo había una por ocho, eh Si quieres ir a pillarla ¿Dónde? En las cajas de abajo Nah Yo que sé Nah Eh, hace esto Eh, perdonad, chavales Que no os leo Ahora os leo, ¿vale? Eh, la señora Agua Agua María El AKM va muy bien Owners, tío Yo lo he usado mucho tiempo, tío ¿Puedo usar a la izquierda? Eh Cuidado Coche, 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 coche Muertos Buena Ese sí va a tener mi por seis Tío, mis curitas Por seis Eh, por ocho, aquí Nada Compensador tiene, eh Vale Llegamos ya Balas, balas, balas Balas del cinco Ah, no, llevo doscientas Chaleco nuevo Qué popeya Vámonos Ya estoy Curas no he cogido Muchas, la verdad Seis hit y llevo Ahora te doy Ves Hay que conducir así, Oliver Con mimo y cuidado Y tacto Eh Coche a la izquierda Muy bien Tengo pa' la izquierda Que están pillando Sí, lo veo Voy a parar en esta casita de aquí Vale Les veo a los de drop, eh Se van Cuidado con los de la casa de atrás Yo me bajaría a pata Pillaría a amarillo Con el coche Un coche tío por aquí Con Gilly Ah, tómate Tiro aquí Tengo ya Llevo Llevo cuatro Píllate ese último Cogemos el coche y nos vamos Sí Vente, vente Hola Nada, nada Ha sonado pero no Esto no lo tiene que hacer Aquí más o menos estamos bien, eh Les veo Mi marca, creo Que por amarillo Sí, sí, sí Tú, gente al otro lado En la isla Gente en la isla, tú Sí, es verdad Están fuertísimas Coche, coche, coche aquí En amarillo Vale, han puesto pick-up Coche en amarillo, eh Vale Creo que van a parar aquí Tiene toda la pinta Lo que pasa es que De abajo como las homens nos meten, eh Vale, voy para arriba Tenemos cobertura Sí, que no se nos pongan arriba Han puesto pick-up Lo de naranja Cuidado con atrás, eh, Oliver Sí, tiene que venir Coche por atrás Creo que no se ha parado un coche por arriba, eh Sí, lo que te he dicho Sí, lo que te he dicho ¿Venía coche? Sí ¿Vienen los del Ghillie? ¡Vienen los del Ghillie! Comiendo zona, comiendo zona ¿Dónde voy yo? Lo he visto, lo he visto, lo he visto ¡Vamos! ¿Tira el miguito? No lo sé No hay para andar abajo Cuidado con el coche, eh ¡Hostia, el amiguito! ¿Lo has matado? Buena Pues se llevaba trasto, eh ¡Hostias! Abierto, abierto No te has abierto En medio de la nada Vale Por amarillo Amarillo izquierda En un árbol Baja el colega Los puedo dar, eh ¿Vamos? Tumbado Queda el del árbol Me tiene fichado La esquina ¿Dónde está el árbol? Aquí Vale, me abro un poco A ver ¿Muertos? Buena Nos quedan tres, tú Vamos a patacorre, ven Por aquí hay uno Vamos, vamos, vamos Hostia, no hay que ir en coche, tú Que está la zona lejos Bueno, les vemos, eh Igual les podemos matar Sí, pero tenemos que movernos Vale, les veo a uno Moverse por aquí Cojo el coche y voy para zona, eh Ahí abajo hay dos Sí, pues nos queda uno Se están pegando Sí, son dos que se están pegando Mínimo No Si pillamos esto estamos Está tirando uno Van por aquí Van por naranja ahora mismo Tengo el notas que queda aquí 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 Vale, por naranja han pasado Aquí queda uno El amarillo está ahí ¿Me quedo aquí o...? No, no ¿Muerto? Eran dos Sí Con naranja antes Estoy un poco en la mierda, eh A mí, a mí Nos quedan esos dos Tengo que entrar Están pegados al muro ahí, tío Sí, sí Vale, me voy a bajar yo Hay que ir hacia el pueblo, tío Tú no lo ves, ¿no? No Los tengo ahí adelante ¿Dónde? En el repechet Voy a jugar al pueblo, eh Vale En amarillo están los dos Van por la playa corriendo Los tienes que ver, tío Permítela, nada No lo veo Un aquí, un aquí Un amarillo En otro en el árbol En el árbol te lo comes Te lo marco en este árbol Te lo comes a ese, eh Buena El otro que queda aquí Lleva tap Deja el lanzal Buena Er casi pollo Qué buena, tío Nos podría haber llevado a esos, eh Te los he dejado, eh Te hay que decir Una miqueta Pues el pollazo Trece kills ¿Tú cuántas? Siete Buena, chavales Buena Me muteo un momento ¿Qué pasa aquí? A ver Bueno He robado un poquito Te hay que decirlo, eh All these, all these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' commas in my jack Throwin' all these racks I don't ever check a tag